La Federación está desarrollando donde vamos a poder tener todos los registros digitalizados y en línea para que todos tengamos acceso. Los comisarios en los partidos van a tener su tableta donde ellos van a poder poner la información en línea. El tema del desarrollo de las redes virtuales, que como ustedes saben, Domínguez está a cargo de ese proyecto y se está trabajando fuerte. Todo parte de lo que se está haciendo en este momento. Y también debo ampliar que algunos de los puntos que tocamos ahí de capacitación, sobre todo no solamente se le dan a los clubes de la LPF, sino que también llegan a todos los miembros de la Federación. Desde ligas provinciales, clubes de segunda división, etc.